Para resolver una ecuación cuadrática, primero tenemos que asegurarnos que este lado esté el igual a 0 y por acá todo factorizado. Y este el 0 por acá, ahora para factorizar tenemos que ver que se repite acá, el x. Ahora de acá hemos sacado un x afuera, ¿qué queda? Queda un 20 y otro x más, ¿verdad? Y se comprueba x por x, x al cuadrado, baja el menos, de acá también salió un x afuera, así que queda todavía 4, baja el 0. Ahora siempre que una multiplicación esté igualado a un 0, significa que o esto es igual a 0 o este otro factor igual a 0 también. Por eso queríamos que aparezca 0. Ahora esto es una respuesta de por sí, porque el x ya está despejado, falta despejar por acá. Y para eso acá se queda el que tenga el x, o sea así. Y el que no lo tenga pasa para el otro lado y pasa con signo cambiado, o sea más 4. Luego el que está multiplicando pasa a dividir, o sea se traslada abajo. ¿Se puede simplificar? Sí, porque ambos números se pueden dividir entre uno mismo. ¿Entre cuál? Entre 2, pero también entre 4, así que aprovechamos de frente entre 4. Arriba, 4 entre 4 a 1 y abajo 20 entre 4 a 5. Así que quedó un quinto. Entonces tenemos dos respuestas, x igual a 0 o x igual a un quinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!